¡Suscríbete! ¡Vamos a abrirla y vamos a ver si valió la pena haber pagado esos 4 dólares! ¡Oh! Veo que viene una bolsa dentro de la bolsa Ahorita vamos a ver eso ¡Sí, vean! Viene una bolsa dentro de la bolsa Bueno, ¿qué más viene? Viene esto que... ¡Ah! Esta es una pulsera Una pulsera al parecer de Esas que prenden... ¡Ah! ¡Sí prende! ¡Ah! ¡Está muy padre! ¡Sí prende! ¡Viene eso! Vienen unos... Unas calcomunías y estas son así con tema de monstruos De Monster Bash Dice Little Monster y luego dice aquí Monster Bash Viene una momia Unas este... ¿Qué es este? Una arañita Un fantasma, unos murciélagos Y un Frankie ¡Este está padre! Este me encantó Lo viene este y estos son calcomunías así de 3D Estos son como abultaditas Y viene esta que esta es de la marca de Recollections Y estos están bonitos también, vean Estos son como si fueran este como... Embarrassments como... También se pueden pegar así como decoración Y vean, este es así de... De calaveritas Son como un tema de Halloween, vean Este trae como calaveritas Y este nada más trae así como... Como uno... como este diseño Pero son como muy de Halloween los dos Y bueno, supongo que traía seis originalmente Ahorita nomás trae dos, pero pues no importa Está muy bien Venía aquí adentro, entonces bueno Y ahora vamos a abrir este Porque les digo que viene esta otra bolsita Venía adentro de ahí Así que vamos a ir sacando Y bueno, lo primero que viene son estos Vean estos Son unas momias Y son unas momias así como pidiendo Trick or treat Este viene asustando Estos están como muy felices Están padres Son momias pero así como que chistosas Como que no de miedo Very cute Viene... Ay, este que bonito Vean, es una botella así como de... Dice aquí poison Una botella de... De veneno Vienen estas que son como de plástico Y en esta que es una bruja Murciélagos ¿Qué es esto? Oh, ¿sabes qué? Este es como de Star Wars Vean, es el Darth Vader Y este es el R2-D2 Si no me equivoco Yo no sé mucho de Star Wars Pero creo que sí Pero son como con tema de Halloween O sea, el Darth Vader Se supone que es una bruja Y este, vean Es un diseño muy de Halloween Estos están chistosos Están padres Muy diferentes Y vienen estos Ay, estos qué bonitos Y son como moldeados Son duritos Y vean, son también este Como unos fantasmitas That is so cute Vamos a ver Otro más No, no se me revuelvan Ay, vean esta Qué bonita Esta es una casita de espantos O sea, estos vienen como que Algunos que traen nada más uno O por ejemplo Este que viene más y menos No vienen completos Pero sí vienen muchos diferentes Entonces, este está muy bien Oye, en este Y vean, este viene siendo Una casita como de 3D Es una casita de Halloween Very cute Viene Este, vean Este también es así como de Halloween Pero también es como Con tema de Star Trek But it's cute Y acá viene otra más Ah, este se pegó acá Este Creo que va acá Oye, si se pegó ahí Oye, creo que es de este Sí, esa casita se pegó Pero esta era O sea, supongo que La de acá So, vean Es una en así como amarillo Y esta pues es en Naranja Nada más que se veían Yo creo que cuando vieron La bolsa se venían como despegando Pero bueno Vienen esos Vienen estos Vean las piernitas de bruja Ay, qué bonitas esas Unos fantasmitas Qué bonito Acá están otras patitas de bruja Que se despegaron también Vamos a pegarlas A ver esta Sí Sí, se venían despegando Y vean Acá viene otra Y pienso que la voy a pegar Aquí atrás Nada más para que se quede Junta con esas Pero vean Son las patitas de bruja Unos zapatitos Este Vamos a pegarlo aquí Se vienen despegando Algunos Ahí está Un murciélago Y vean Trae Google Ya es brillosito Con ojitos Un ojo Y este No sé si es Sí, también es calcomanía Pensé que no Porque traía Pero sí Es calcomanía también Es un ojo Vean qué padre Trae un brillito Y trae así como Metálico El rojo Viene esta Zapata de bruja Vienen Estos Ay, esos qué bonitos Ah, esos es como Parte de estos Vean Son como de los mismos Fantasmitas Murciélagos Fantasmitas Una calabaza Y una arañita Ay, qué bonito Vienen estos Que son como Flores y corazones Y también son calcomanías Pero estos son como Calcomanías de Fomi No se alcanza a ver muy bien Pero es Vean Hay estrellas Hay flores Y así Viene Otra más De estas Voy a ponerlas Por acá A ver Ahí están Estas son unas Unos gorritos De bruja Voy a sacar Estos Aquí están Vienen unos gorritos De bruja Vean Vienen Unos En morado Nada más Como el cuadrito Y esos Están como Una flor Y esos Pues son En negro Vienen Esos dos Y vienen Y estos Son como De terciopelo Están como Suavecitos Así como De tela Es cute Y vienen Pues les digo Otros zapatitos Vienen varios zapatitos Vienen varios Ojitos Voy a bajar Para que puedan ver Voy a poner los ojitos Aquí Estos acá Viene Esta Estas son las que Le puedes sacar Así como los ojitos Para hacer la forma Pero bueno Es una Calabaza Viene otro ojo De otro color Verde Verde Morado Y rojo Vienen más de estos Estos son bien bonitos Vean estos Que padres Estos son Este de Son unos gatitos Diferentes colores Así pero con brillo Ay Estos me encantaron Voy a poner estos Juntos acá Y vienen otros De estos De las de Calabacitas De estas Vean Este es nada más Así como un Fantasmita Pero no trae carita Ni nada Pero está bonito Trae brillo Se lo puedo pegar Los ojitos Se lo puedo dibujar Los ojitos Y listo Vienen más de estos Que son de De Halloween Pero de Como estos De acá Que son los De Star Wars Vienen varios De esos De Star Wars Halloween de Star Wars Están muy padres Nunca había visto Estos Ahí viene otra gorrita Ah solo vienen Tres Tres negras Y tres Moradas Miren estos Oh this is cute Estos están lindos Ay que padre Haber comprado Esta bolsita Todavía ni acabo Pero ya estoy contenta Porque si vienen Muchos bonitos Viene otro zapatito Viene otro De esos De Star Wars Ay no sé Que curioso Esta Viene otro De estos Que este viene Siendo de estos Mismos Ok lo voy a quitar De aquí Lo voy a pegar Aquí Para que estén Todos juntos Ahí está Mira que me sobra Esta Vienen otro De Star Wars Ay el ojito Se le cayó La cosita Esa Bueno Yo te lo voy a pegar Aquí Porque Es así Como De verdad Otro ojito Y Estos son Ay vean Estos Son este Son como Botillitas De veneno Vienen como Unas como Murciélagos O pociones No venenos Sino pociones Y vienen Estas así Podría Ese si podría Ser veneno Porque vean Trae la calavera Y este Y este Este se me había caído Por acá Vean este Qué bonito Trae unas ranitas Trae un caldero Así como Con Así como Con Cosa verde Y otra ranita Estas Están bien bonitas Ya se me cayó Ya se me cayó Y a ver Viene Este está pegado Acá Este yo creo que Lo voy a pegar Aquí nada más Para que Es como de vampiro Vean Son los dientes De vampiro Con la sangre Y este Vean Este Esta Esta padre Este viene siendo Así como Con tema De día de muertas No sé La cámara No lo está captando Bueno Al menos yo aquí Lo estoy viendo En la pantalla Y la veo Como amarilla Pero es verde No sé si Se la están viendo Verde Viene Este que dice Haunted House Casa de espantos O casa embrujada Más bien Ay vean Acá están estos Ok Dónde están estos Porque Puse uno atrás Acá están Ok Eso ya puedo Quitar este de aquí Y ponerlo acá enfrente Porque aquí va Ahí está Así vienen todas las patitas Vean 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 Que bonitas están Me encantaron Esas Y Viene otra calabaza Vienen más ojos Vienen este Murciélagos Dónde está Dónde está el murciélago De este Acá lo puse En este Ay se cayó O qué Si se cayó Creo que estaba En este Creo que lo había pegado Aquí No pues no se van a pegar Pero esto es igual En papel creo que Si van a pegar Porque Vean Si me lo pongo así Se pega Nada más aquí No quiere pegar Pero igual los puedo Usar así O si se les cae El pegamento Los puedo pegar Con Con pegamento Normal Pero vean Tienen ojitos Igual les digo Este viene acá Y vienen estos Así de De bocas También Vienen esos Viene esta Que esta es Diferente a estos Es más parecida A esta Pero son este Entonces vienen Diferentes diseños De los de la Así de la brujita Y que más Hay bien otra Poción Que se anda cayendo Aquí Eso sí Otra poción De esas Otras calabacitas Más botitas Estos están pegados A ver Vienen más de estos Pero De los murciélagos Estos Vean Vienen más De los de Ah vean El Arturito Vestido de De fantasma Entonces ahí dice Star Wars Con telarañas Estos Más ojitos Son Vinieron muchos ojitos Estos están padres No tenía calcomonías De ojitos Que yo sepa Que padre Vienen esos Viene otro De estos De fantasmita Viene otro De estos Ah este es como De estos Vean Este es como De estos mismos Y aquí viene Otro gatito De otro color Vean que bonito They're so cute Y vienen Otros dos De estos Esta bolsa Estuvo genial Estoy tan contenta De haberla Comprado O bueno Haberla encontrado También Vean Vean estos Unos bigotes Con Con los dientes Así De 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 vampiro Está padre Me encantaron Estoy muy muy contenta Ah mira Este se me ha quedado Acá Vean este Que bonito Es una Como una calaverita Y trago Un moñito This is so cute Pero si Estuvo muy bien Esta bolsa Entonces Todo esto Por 5 dólares Definitivamente Valió la pena He estado como Que un poco Nerviosa De que no fuera A valer la pena Porque dije Pues no se No se veía Como que Bien a bien Lo que venía Nada más sabía Que eran calcomonías Y tenía la esperanza Que fueran de Halloween Y pues Pero si les digo Este Todas están bien bonitas La verdad es que Por todas estas Por haberme costado Todas estas Por este 5 dólares Por todas La verdad es que Me fue súper súper bien Porque realmente Las calcomonías Suelen ser Caras Este O no Bueno obviamente no Caras Pero pues si quieres Agarrar un montón así Pues si te va a salir Porque Básicamente un paquete Como este Costaría como De 3 a 5 dólares Algo obviamente Más este Que no tenga tanto diseño A lo mejor como estas Podrían ser de 2 dólares Pero ya algo así Este más detallado O por ejemplo Las de Star Wars Que esas pues Obviamente Star Wars Es más caro Este O esas que son duritas Te costarían ya como Unos 4 dólares 5 dólares Entonces este Creo que Por 5 dólares Estuvo súper súper bien Y mis favoritas del día Serían Esta Me encantó esta Aunque viene en la Amazon Me encantaron Las Los murcielos estos Que aunque están despegados Pero me encantaron Y las casitas estas Están bien bonitas Están bien bonitas Ay es que todas Todas me gustaron Todas me gustaron Pero si Esas 3 creo que serían Mis favoritas Las casitas La botellita A lo mejor las ranitas Pero bueno Déjenme saber ustedes Cuál fue su favorita Los quiero Muchos más Mando muchos Besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorita Bye mis hermosos Bye mis hermoso Bye mis hermoso Bye mis hermoso